Así de pie quiero que leamos la Palabra de Dios Quiero leer un poquito desde Primera de Crónicas, Libro de Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo 17 Quiero simplemente dar unos trazos ligeros para poner el fundamento del mensaje de esta mañana El pacto de Dios con David, Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 8 dice Y he estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado a tus enemigos delante de ti Y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él Y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel Mas humillaré a todos tus enemigos y te hago saber además que Jehová te edificará casa Aleluya, Aleluya Vamos ahora al capítulo 18 David extiende sus dominios, se titula en la Biblia Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos Y los humilló y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos También derrotó a Moab Y a los moabitas fueron servos de David trayéndole presentes Asimismo derrotó David a Hadacer, rey de Soba en Hamad Yendo este a asegurar su dominio junto al río Éfrates Y le tomó David mil carros, siete mil de a caballo y veinte mil hombres de a pie Y desjarretó David los caballos de todos los carros Excepto los cien carros que dejó Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda a Hadad Ezer, rey de Soba David hirió de ellos a veintidós mil hombres Y puso David guarnición en Siria de Damasco Y los sirios fueron hechos siervos de David Trayéndole presentes Porque Jehová, porque Jehová, porque Jehová Daba la victoria, daba la victoria, daba la victoria A David, a David donde quiera que iba Aleluya, dale un aplauso al Rey Adoremos a Dios Porque Jehová da la victoria a David Donde quiera que iba Señor gracias por tu palabra Gracias por este tiempo hermoso Que nos permites estar convocados en asamblea En honor a tu nombre Gracias Dios Gracias por tu palabra Y yo te pido Espíritu Santo que fluyas a través de mis labios Y que seas tú el que hables Que yo solo sea ese canal, esa copita que tú quieras usar en esta mañana Para hablarle a tu pueblo Gracias Señor por esta jornada maravillosa Gracias Señor por este alto honor y privilegio que me has dado De estar en este lugar, tierra santa En Mérida, Yucatán En el nombre de Jesús Amén Ok, aleluya Que buen día es este Pueden sentarse hermanos Muy bien Es impresionante este momento en la vida de David Creo que todos hemos conocido la historia de David Desde nuestros tiempos de escuela bíblica O de escuela dominical Cuando nos pintaban a Goliat y a David Goliat el gigante guerrero Y David el pequeñito Con una buena onda y una piedra ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa escena caltapultó a David En el pasillo de los ganadores Creo que le construyeron su estrella de nombramiento Porque quedó plasmado ese giro, esa victoria Ante todo pronóstico El pequeño de casa Pudo derrotar al gigante de un ejército Pero de este momento Al que acabamos de leer Ya ha pasado mucho tiempo Cuatro décadas Cuarenta años más o menos Ya David está en otro momento de su historia Ya no es más el joven aguerrido Que ha tenido que caminar Creer Ese joven que fue ungido Pero que no llegó tan rápida a esa promesa Lo ungieron como rey de Israel El profeta Samuel Fue instruido por Dios Llegó a la casa de Isaí Fue un poquito seducido Por la impresión física Por las medallas Por los uniformes del Army De los otros hijos que portaba Isaí Y Cuán sorpresa Cuando el profeta Escucha la voz de Dios Que le dijo No te equivoques Diga conmigo No te equivoques Quizás no luzco como muchos Quizás no luzco como muchos Pero luzco lo suficiente para Dios Así que David fue escogido en ese momento Y el profeta oyó la voz de Dios Cuando lo dijo Cuando entró a la casa Sudadito Chapeado por el sol Con olor a campo A sembrados A sembrados algunos Él era ovejas Las idas y las venidas Y ahí Él escuchó la voz de Dios Que le dijo Levántate y úngelo Porque estés Pero de ese tiempo Ya han transcurrido Más o menos unos 40 años Y ahora es otro tiempo Es otro tiempo Que registra El libro de crónicas En capítulo 18 Él está en casa En palacio En Jerusalén Y dice El versículo El capítulo 18 Y después de estas cosas Aconteció que David Derrotó a los filisteos Humilló y tomó a Gat Sus villas En mano de los filisteos Cada día Se aumentaban Los tesoros Las propiedades El territorio extendido De David Dios había traído Paz a su contorno En este instante De la vida de David Ya Las fotos de guerra Eran parte solamente Del cajón De fotos y recuerdos ¿Cuántos tienen Facebook aquí? Unos cuantos nada más Ok Y usted ha visto Que Facebook saca a veces Y te dice Recuerdo de Hace cinco años Hace dos años ¿Sí? Usted te saca la foto Y el evento Donde estuviste Y si lo quieres Volver a colocar En el muro O no Y te hace recordar Y sacamos la fotico Y las ampliamos Y decimos Estaba más delgada Estaba más gordita Tenía el pelo más largo En fin ¿Verdad? Bueno pues aquí El Facebook de David Le salió la foto Y dijo Hace cuarenta años Recuerdo de hace cuarenta años Y ahora podía respirar Ahora podía tener Un ambiente diferente Regresa a casa Jerusalén Allí reina La unción que reposó En David Sin duda alguna Reposa sobre muchos De ustedes Los días de las armas Los días de las heridas Los días de las luchas Los días de los diarios Rosados Quedaron atrás Los días donde Sucumbía David Corriendo Probablemente Armando estrategias De guerra Huyendo Para que Su Enemigo Gratuito El rey Saúl No lograra Aprenderlo Y matarlo Sin sentido Y luego Esa vida De nómadas Escondiendo Cuando tienes La oportunidad De visitar Israel Y vas A esos lugares Tú dices Es extraordinario Ver como Como la palabra Toma una vida Y nos hablan Aún esas ruinas Aún Esos monumentos Nos hablan De lo que está Depositado aquí Es decir Que existió Que es una realidad Que no es un cuento De hadas Que no es una historia De MacGyver ¿No? La cosa Sí Muy bien La idea De volver a casa Era extraordinaria Y la idea De volver a pelear En una batalla Ya era distante Llegó el tiempo De disfrutar ¿Cuántos quieren Ese tiempo En sus vidas? Su familia Los nietos El paseo Ir un fin de semana Al cenote Quedarse allí Que no los saquen Del medio De esa piscina Natural De aguas cristalinas Porque el afán Terminó Porque hemos Trabajado mucho Porque creo Que todos nosotros Tenemos en algún momento Ese perfil Que tuvo David En ese momento De su vida Hombres que en algún momento Habían sido considerados La escoria de Israel Hoy eran generales Listos para el retiro Para ganar Su cheque de pensión Para comprar Su buena hacienda Ay, ayer que estuve Ya les he dicho tres veces No, pero es que no me canso Eso significa Que me voy muy impresionada Que me decían Me contaban Que el cenote Que fuimos a visitar Era parte de la De la hacienda Entonces en Colombia Nosotros tenemos Un dicho muy popular Que decimos No, pues Ahora Julanito Se cree mucho Porque tiene casa Carro Finca Beca Y vaca O sea Que parte del El diseño Y de la ilusión De toda familia Es tener su casa En la ciudad Pero su finca En el campo Entonces aquí sería Casa en la ciudad Y hacienda Y si la hacienda Trae incluido Cenote No, no, cenocamos Así que David Estaba en ese momento De su vida Estaba en su palacio Tenía su cenote Privado Así me lo imagino ¿No? Para frasear la palabra A nuestros tiempos Y con él Estaban acompañándolos Pues todos esos hombres Que en algún momento Formaron El eslogan Llamados Los valientes De David O sea Los que sembraron Con él En un comienzo Los que se enfrentaron En las batallas Los que escuchaban La dirección De David Como su general Y jefe De ese ejército Que habían armado Y que se enfrentaban Muy valientemente Y muchas veces Con herramientas O armas Muy livianas A comparación De las armas De otros enemigos Que eran más fuertes Y más poderosos Que ellos Pero Jehová Le daba La victoria Entraron En una temporada De recompensa Y de gratificación Muy merecida ¿No? Eran los hombres Que habían demostrado Tener un carácter fiel Un carácter leal Y yo creo Que este mensaje Es para todas las personas Mi jefe Para toda la iglesia La congregación Que representan Ese momento En sus vidas Yo no sé pastor Si todavía Usted tiene Algunas personas De esas Que empezaron Con usted Hace tantos años Atrás ¿Hay alguna de ellas Que se levanta La mano Y saca pecho Y dice Yo soy de los fundadores De la iglesia? Otros dirán Pues yo no soy De la fundadora Pero llevo 15 años Otros dirán Yo llevo 5 Pero he trabajado duro Digo ¿Hay alguno así en casa? Los que veo Que están sirviendo Incansablemente Los diferentes departamentos Porque la mayoría Venimos a disfrutar De un trabajo Muy bien elaborado Pero detrás de esto Hay un ejército De personas Que son los que Se madrugan temprano Montan los cables Las cámaras Las luces El sonido Los músicos Ensayan Los de multimedia Están Divinamente Con una logística Que todo va encuadernado Etcétera 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 Los ministros Se preparan Para traer un mensaje Pero mientras tanto Hay otras caritas Que no vemos Los que están Con los chicos Con los niños Las hermanas Que limpian los baños Los que atienden La cafetería Bueno digo Hay alguien así Aquí en casa Los veo muy callados Estoy equivocada Acabamos de terminar El congreso La conferencia Anual Y como que Después de una Gran fiesta Todos se van Pero hay un Un equipo De gente Que trabaja Antes Durante Y después Así que Es este momento El que estoy tratando De reflejar En el mensaje Este era el momento Donde David Había dicho Que bueno Dios me dio paz Conquiste a los enemigos He sido obediente Creo que es hora De una gran ceremonia Para reconocer A todos esos Que han trabajado A todos esos Que han caminado La milla extra A todos esos Que han creído En una expansión Y la hemos alcanzado Creo que todos nosotros En el fondo del corazón Esperamos algún tipo De reconocimiento ¿No? No estudias una carrera Esperando recibir un título No te entrenas En un campo De atletismo Para ganarte Una medalla No entrenas Los músicos Las notas Las melodías Para sonar Armónicamente En un conjunto De músicos Y una banda O sea que Está bien Es más Creo que Dios Se deleita Él dice Que él recompensa A los que le buscan Eso que es Galardón Así que en este momento Empezamos Una ceremonia Y usted ha sido Cordialmente invitado Gracias por asistir ¿Está listo maestro? Y de pronto Un baterista No se me puede colar Por ahí Porque vamos a empezar Una ceremonia Donde van a haber Nombramientos Y los nombramientos Y los códigos De honor Siempre les preceden Los tambores ¿Quién es usted? Piense por un momento ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha aportado? ¿Cómo ha sido equipo? El pastor ayer John Paul Nos dio una línea Muy clave ¿No? Que Dios usa A la gente Que es ocupada A la gente Que es dispuesta A la gente Que es obediente ¿Sí? Y yo pienso ¿Cuántos de ustedes Están aquí A pesar Que tienen mucho Que hacer Pero son fieles Los domingos Vienen a recibir Palabra Van a las casas De bendición Han hecho Su discipulado Han ido A su encuentro Y me he encontrado Con muchas personas En los pasillos En el baño Ayer me Me rodearon Un grupo De mujeres hermosas Y cada una Me contó En cinco minutos Una historia Eso solo lo podemos Hacer las mujeres En cinco minutos Contamos una historia Pero todas Tienen un común Denominador Y es que Estamos dispuestos A trabajar Pero en el fondo Queremos un día Que Dios Nos permita Ser promocionados Y obtener Un galardón Así que Cada uno Pues va teniendo Una expectativa De acuerdo A lo que he trabajado Así que Permítame Introducirme En esta hora Mi querida iglesia En el protocolo Que me ha entregado El palacio real Para nombrar A todos Los fieles Los leales Y los que merecen Hoy una medalla ¿Están listos? Usted esté pendiente Cuando mencione Su nombre Muy bien David el rey Empezó una ceremonia Creó una logística Que llegó el día Donde cada uno Recibiría Su puesto cumbre El corazón Palpitaría ¿Cómo se pone Su corazón? Ya te entrenaste Ayer Hacer el Hacer el toque Del corazón Bueno Ese es un corazón Bien fuerte Terminaron Las estrategias De milicia Los días De insonio Los días De ausencia De casa Las idas Y las venidas Como nómanas Padeciendo frío Calor Hambre Expuestos A grandes enemigos Las expectativas De cada uno Eran como niños ¿Qué les esperaba? Llegó el momento De recibir Su honor Es como el regalo Que un niño Está expectante Saber ¿Qué le traen En la bolsa azul? ¿Cuál es el muñeco Que le tocó? ¿Quién se acordó De él? Etcétera Así que todos Empezamos a palpitar Nos sudan Las manos El corazón Se pone Así acelerado 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 Y entre ellos Se encuentra Joás Joás Fue uno De esos Guerreros Que estuvo Desde el día Uno Con David Fue el día Que nunca Le cuestionó Sus estrategias Las locuras Que se le ocurrían Al rey David Esa valentía Extrema Ese hombre Aguerrido Joás Así que Joás Se preparó El domingo Temprano Antes de venir A la iglesia Y le dijo Seguramente A su esposa Oh mami Aquí dicen Mami también Oh mi negrita Sí Baby Mi güey ¿Cómo le dicen? Pochita Bueno Como le digan Hijos Prepárense Aplachen Muy bien Las camisas Sus corbatas Verdes Impecables Hoy vine Combinada Con los servidores ¿Se dieron cuenta? Porque yo he sido De los grandes Yo he estado allí Pendiente De todo Y he sido fiel ¿Tú viste Cada letrica Que salió En la pantalla? Yo la hice ¿Tú escuchaste Cómo entoné El saxofón? Como nunca Cada domingo Incansable Así que yo creo Que me van a dar Un lugar Me lo merezco ¿No? Yo estaba al lado Del pastor Irán En las buenas Y en las malas Y con lluvia Y todo Ahí parado En la puerta Abriéndole A cada hermano Y dándole la bienvenida Se dice fácil Pero ahí he estado yo Así que la expectativa De Joás Era alta Y estaba bien Usted puede tener Expectativas altas Y a mí me invitaron Como maestra De ceremonia El rey David Me dio este encargo Espero hacerlo bien Y me entregó Y me entregó un guión Que está Exactamente En el mismo Libro de crónicas Pero ahora En el capítulo 27 Y el capítulo 27 Le ha dado comienzo A esta magnífica Extraordinaria Y excéntrica Ceremonia El rey David Se ha vestido Con sus vestiduras reales El vocero De la corte Está listo El iPad Está cargado La lista De los nominados Y de los que van a ser Galardonados Está Y empieza El toque Así ese toque Estos son los principales De los hijos de Israel Jefes de familia Jefes de millares De centenas De oficiales Que servían al rey En todos los negocios De las divisiones Que entraban y salían Cada mes Durante todo el año Siendo cada uno División de 24 mil Sobre la primera división Del primer mes Está José Vim Hijo de Zabiel Y estaba en su división 24 mil hombres ¡Uh! ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Qué merecido! Yo sabía que tú Te lo merecías No había otro Que le dieran ese puesto Estás frente a la división De 24 mil hombres Joás se levantó Le dio la palmada ¡Congratulations! Y se sentó Dijo Seguramente yo seré El segundo Son cuatro divisiones Y cada uno Será general De 24 mil Uniformados Yo seré El próximo presidente De la red De grupos De bendición ¡Me lo merezco! Yo seré La próxima líder De grupo Y de El evento De mujeres anual Al lado De la pastora Lupita ¡Me lo merezco! Nadie lo oye Pero ahí está En tu mente Pastora Dani Yo seré Tu asistente principal En el ministerio De jóvenes Y de niños Yo estaba ahí Frente a ella Al lado Ayudándole a los carteles Ayudándole a los dibujos Ayudándole a controlar Esta tropa De iglesia infantil Y se despliega El programa Y sobre la primera división Del primer mes Estaba José Vín Ya lo leí El tercero De los hijos de Fares Él fue el jefe De todos los capitanes De compañías Del primer mes Y luego Suena de nuevo Sobre la división Del segundo mes Estaba Doday Ahobita Y Miclot Era jefe De su división En la que también Habían 24 mil Este es el guión Está en primera De crónicas No estoy improvisando Quedó registrado Esta ceremonia Magistral Con un propósito Creo que el corazón De Joás Seguía palpitando Y dijo Bueno ya nombraron Al segundo Quedan un par más De otras tropas Yo seré el general De la tercera Es muy importante Ese cargo Creo que honra A quien honra Se merece Apretaría La mano De su esposa Le correría Una gota De sudor Por su frente Muy Diplomáticamente Se secaría Como quien no quiere Que se note El nerviosismo La expectativa Tomaría aire Y vuelven Y suenan Los tambores El jefe De la tercera división Para el tercer mes Será Benahía Hijo del sumo sacerdote Joaida Y en su división Habrán otros Veinticuatro mil Y así sucesivamente Fueron ocupando El nombramiento El cuarto jefe Para el cuarto mes Era Zahel El quinto jefe Para el quinto mes Era Zamud El sexto Para el sexto mes Era Irán Hijo de Iques El séptimo Para el séptimo mes Era Les Pelonita Y se van agotando Las posiciones de honor Y se van agotando Los lugares Que aparentemente Necesitaba ser ocupado Por Joás Su nombre aún No era descubierto En la lista No era pronunciado Por el maestro De ceremonia invitado Y todos estaban alegres Todos estaban tomando Sus fotos Todos sacaban Sus cámaras Para el selfie Del momento Todos aplaudían Las esposas De los nombrados Lloraban Y celebraban Te lo mereces Mi amor Has trabajado Toda la vida Por esto Pero la familia De Joás En ese momento Estaba a la expectativa Y el pensó Quizás Especulando un poco Y dijo Ok Ya entiendo Por donde va la cosa Ya tiene sentido Probablemente El rey No me quiere poner Otra vez de general Ya batallé Mucho Ya imprimí Demasiado esfuerzo En milicias de guerra Seguramente Está reservando Que yo sea El administrador De los tesoros De la casa real Me va a dar Un cargo Más ejecutivo Quizás Muchos dirán Ya no estoy Para seguir Recogiendo cables Ya estoy Para ser El asistente En las oficinas De lunes a viernes Y el domingo Sentarme Al servicio Digo ¿No? Así que siguieron Los nombramientos Siguieron Los nombramientos Siguieron Los nombramientos Y así Se fueron Agotando Todos Los lugares De honor Los lugares De relevancia Los lugares De relevancia Y siguió Agotándose El discurso El programa Paraban un poco Brindaban quizás Con algo de vino O de champaña Pasaron algunos bocaditos Y se reanudó La ceremonia Y entonces Dice claramente El versículo 27 Suenan las trompetas Suenan los tambores El anuncio esperado Asmabet Hijo de Adiel Tendrá a su cargo Los tesoros Del rey Y allí terminaron Los cargos de honor Allí terminaron Los cargos relevantes Y Joás seguía En el púlpito En el público Perdón Seguía allí Esperando Y sudando Y quiso mandar Un texto privado Rápido Por whatsapp Al coordinador A decir Mira creo que hay un error Yo no he sido nombrado No sé Quizás saltaste Algo del programa Digo por si acaso No quiero ser Ipertinente Pero está allí El corazón Está latiendo El corazón Está lleno De ansiedad Parece que Dios Se olvidó de mí Como es posible Que nadie Reconoce mi trabajo Ya los lugares Que quedan Son muy simples Son muy vastos Son muy ocultos Que me quedé por fuera No me tuvieron en cuenta Y finalmente termina la lista Con estos honores O con estos nombramientos Las viñas Las viñas De las viñas Hay un nombramiento Quien se cargará De las viñas Y será Simeí Ramatita Y el fruto De las viñas Y de las bodegas De las viñas Será Sabdí Sismita Los aplausos Habían mermado Alguna gente Se había salido Ya del auditorio Todo el mundo Esperó Los primeros lugares Los más importantes Los más relevantes Así Que Joás Seguía sentado Esperando a ver Si algo quedaba Para él Aunque ya no había Nada más Importante Y finalmente Es nombrado La algarabía Era menor Pero hicieron algo Algo simple Para darle el final Nombramiento De la lista Algo simple Y para terminar Nuestra ceremonia Perdón Perdón Si es que La gente está impaciente Y ya la mayoría Se fue Pero está bien Hagámosle La antesala Al último nombramiento Por favor maestro Gracias por su asistencia Quiero nombrar El último Para que ya Terminemos Sé que están cansados Señoras y señores Es un placer Y me complace Decirles Que de los almacenes Del aceite Será encargado Joás Un aplauso Perdón Joás Está diciendo Perdón Me nombraron Como administrador ¿De qué? ¿Me puedes repetir Martica? ¿Puedes volver a leer? Sí, sí Permíteme A ver si fue que No leí bien Me acomodo las gafas Sí Aquí dice Me instruyeron Señor Joás Que de los almacenes Del aceite Usted es el encargado ¿Por qué? ¿Tiene alguna duda? No, no, no No, no Está bien Quería estar seguro Quería estar seguro Los almacenes Del aceite ¿Cómo que los almacenes Del aceite? Los almacenes Del aceite Están enterrados Debajo de la ciudad Las bodegas Del aceite Están en el subterráneo Están en la oscuridad Los almacenes Del aceite Es el lugar Donde nadie Te ve Donde nadie Vas a visitar Los almacenes Del aceite Son los lugares Que no No es reconocido Que no es popular Que no tiene Likes No tiene seguidores Que el lente De nuestro camarógrafo Nunca va Al abajo A las bodegas Del aceite El que cuida El aceite No es el que está En la plana Del website De mi gest Porque es La plana De los pastores Principales Los pastores Asociados Y los líderes Algo pasó Aquí Algo pasó Y quizás El rostro De Joás Enmudeció Y cambió Pero no Señoras y señores No hay una equivocación No hay una equivocación Esa es la asignación Que usted y yo Hemos recibido Y estamos recibiendo De parte de Dios En este momento Hemos sido nombrados Para ser guardianes De las bodegas Del aceite Porque las bodegas Del aceite Es la tipología De la unción Es la tipología Del Espíritu Santo Es el lugar Donde Se produce Lo que la ciudad Y lo que el templo Necesita Porque en el antiguo Tabernáculo Solo se necesitaba Encender un candelabro Pero en el templo De Salomón Se necesitan Encender Diez candelabros Y para ello Se necesita Buen aceite El aceite Es el que produce Luz allá afuera En la ciudad El aceite Es el que produce La palabra Que necesitan Los encumbrados Porque el aceite Es lo que trae La vida Es lo que trae La respuesta El aceite Es aquel Que Dios Produce En lo secreto Quizás Donde no eres Muy popular Quizás El ir Cada semana A dirigir A liderar Esa casa De bendición El tomar Un bus De transporte Público El salir Cansado Del trabajo En recordarle A tus Personas Asociados De la red No te olvides Que hoy es Martes o miércoles Siete de la noche Y parar antes A comprar unas galleticas Y unas gaseosas Para ofrecer Una merienda Quizás parece Que es el sótano Que nadie lo ve Y nadie lo califica Pero quiero decirte Algo iglesia Aunque aparentemente Nadie te toque Fanfarria Aunque aparentemente Nadie reconozca Su labor Usted ha sido Escogido Usted ha sido Traído De una lista De ganadores A ser Participe De lo más Excelente Y extraordinario De Dios Para su vida Y por eso Hoy te otorgan Un título Maravilloso Mijes Hoy eres Nombrado Guardador De las bodegas Del aceite Aleluya Aleluya Quizás Joás Había especulado Para sus adentros Y había tenido Las expectativas Muy elevadas Había pronunciado Con sus seres Queridos Prepárense Chicas Levántense En temprano A pegarse La pestaña Postiza Porque hoy Todos salimos En primera Plana Hoy seremos La portada De las noticias Locales Y quizás En ese momento Sintió pena O vergüenza Con sus seres Queridos Sintió que no Había sido Apreciado Cuántas veces Joás Habrá Hecho El resumen Yo fui uno De los que estuvo Con David En ciclat Yo fui uno De los que pagó El precio Yo estoy segura O estoy seguro Diría Joás Que yo voy a tener Un reconocimiento Especial Un pago Especial Joás Significa Jehová Es mi apoyo Y es así Como de esta Manera El Señor Permite Que nosotros Nos introduzcamos En las bodegas Del aceite Porque la unción Mi querida iglesia No está Condicionada A la mega iglesia Te quiero decir Algo Ustedes hoy Son una iglesia En expansión Porque un día Empezaron En la sala De una casa Porque un día Descendieron A la bodega Del aceite A las bodegas Donde hay Oscuridad Donde el panorama No es muy Claro aún Donde en algunas Esquinas Todavía las telarañas Las arañas Aprovechan Para tejer Sus casas Y sus niditos Donde hay Humedad Donde hay Frío Y muchos Quieren Estar ya En esos Puestos De autoridad Y estar En esos Escenarios Maravillosos Pero quiero Decirte Que la Fórmula Que Dios Escoge El camino Que Dios Da Es empezar Nombrándote Ser guardador De las bodegas Del aceite Porque es allí Donde la unción Empieza a venir Sobre tu vida Y es allí Donde Dios Empieza a entrenarte Y es allí Donde los ojos De Jehová Empezarán A promoverte Yo sé Que hay Muchas personas Aquí en esta mañana Y cada uno De ustedes Tiene una Logística Y una Dinámica Especial Cada uno De ustedes Tiene una Responsabilidad Y esa Responsabilidad Va Conectada Al talento A la Dinámica A lo que se te Facilita A lo que te Fluye Yo recuerdo Muchos años Atrás Que iba A una iglesia Y con tal De que me Dejaran Predicar Una vez Al mes Al grupo De mujeres Me tocaba Cuidar niños Y yo le Decía Señor Tú sabes Que esto De verdad Es un Sacrificio Enorme Para mí Porque Señor Esa no Es la Unción Que tú Me has Dado Y yo Le hablaba Entre dientes Al Señor Mientras Iba Caminando Por esos Pasillos De la Iglesia Le decía Señor Yo amo A los Niños Pero no Tengo Esa Habilidad De De Conectarme Con Ellos Así Apasionadamente Y tirarme Al suelo Y hacerle Las cosquillas Y jugar Con ellos Ni nada Esa es la Superabuela Mi mamá Pero no yo Mi dinámica Es diferente Ah pero cuando Me llevan Una mujer A las 12 De la noche En pijama Me tocan La puerta Porque está A punto De tirársela Al tren Ahí estoy Yo Como pez En el agua Pero Entendí Que necesitaba Ser obediente Y ser instruida Y llegó el momento Que los líderes Pudieron ver Y captar Que la unción Que reposaba En mí No era Para ser maestra En la escuela De niños Sino para cuidar A mujeres Para entenderlas Para ayudarlas Para acompañarlas Para hacerles Ese acompañamiento En sus procesos Para retarlas También de vez en cuando Para confrontarlas No todo a veces Es love 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 Y fue entonces Cuando entendí Que cuidar Las bodegas Del aceite Transciende Más allá Simplemente Del título Al que nos Han acostumbrado Al que todos Quieren El título Este El 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 eslogan Porque están de moda Los eslogans Son muy populares Los títulos Los puedes Hasta comprar Online ¿Qué te parece? Lo mandas a enmarcar Y lo pones En tu oficina Pero la realidad Es que hay algo Que no se puede improvisar Y es la unción La habilidad Conectada al propósito Al plan Al diseño Y en lugar De recibirla Es cuando eres Guardador 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 De las bodegas De las bodegas Del aceite El toque De lo sobrenatural La unción El que rompe El yugo El que quiebra El pecado El que destruye Fortalezas Empieza En la sumisión En la humillación En las bodegas De la oración Cuidando el aceite De nuestro rey Y yo empecé A anhelar Ese toque Yo quiero ser Guardador De las bodegas Del aceite De los depósitos Del aceite Allí Aunque Aunque luzca Frío Oscuro Aunque luzca Poco agradable A veces Hasta tiene Un olor peculiar Cuidar Las bodegas Del aceite Pero eso Es lo que va a provocar Que en la ciudad Todo marche bien Eso es lo que va a provocar Que tú seas equipo Que tú seas equipo En esta En este ejército Que Dios ha plantado En esta ciudad Y que seas parte De esos conquistadores Que seas parte De esos Que Dios ha levantado Y que mantiene Formados Para conquistar Y para ir En pos Cada día De una expansión Esa suma De esa casa De bendición A la cual Usted asiste Aunque no eres El líder Todavía Pero estás Llevando A otra Ayer me encontré A alguien En el baño Y me dijo Mira Es la primera vez Que ella viene Aquí Está feliz Está aquí De casualidad En esta mañana La mujer Que me dijo Esta es mi primera vez En una iglesia cristiana Nunca había ido Y la amiga Estaba Y yo la traje Y le dije Muy bien Así somos equipo En el reino De los cielos Quizás tú no eres Todavía el líder De la casa de paz Pero eres Un guardador Del aceite Porque oficialmente Has sido nombrado En esta mañana Tú eres capaz De ayudar Y tú eres capaz De sumar Y tú eres capaz De ser La persona Que en esta hora Pueda entender Y creer Y comportarse Y caminar Y actuar Y responder Con este cargo De alto nivel De honor Este cargo Llamado Guardador Guardador De las bodegas Del aceite Vigilante Del aceite De los depósitos Del rey Aleluya ¿Sabes que En las bodegas Del aceite No existe La competencia? Allí hay Sensibilidad Allí estamos Dispuestos A descender Si es necesario Ir cuantas veces Nos toque Bajar a la bodega Del aceite Para que en la ciudad Todo marche bien Para que las antorchas Se mantengan Encendidas En la noche oscura El aceite Es la tipología Del Espíritu Santo Y aunque no vayas O sea convocadas Mujeres Hombres Jóvenes Niños A grandes lugares Un gran lugar Un gran lugar Es donde haya Una sola persona A donde Dios Te asigne Me Me Choca Me da celo Me da vergüenza Ajena Cuando entiendo Que muchos Predicadores Para aceptar La invitación A una Congregación A predicar Primero Tienen que Responderle Sus listas De preguntas Cuantos Miembros Son Que tan Grande es la Iglesia Jamás Lo he hecho Por instrucción De Dios Entendí desde Muy joven Que el Señor Jesucristo Predicó En una Gran cruzada Cinco mil Hombres Y no estaban Incluidos Ni mujeres Ni niños O sea Que la tropa Era como De 15 mil Para arriba Porque por cada Hombre hay tres Viejas La mamá La suegra La esposa La hija Y la sobrinita Que nunca falta Y fue maravilloso Fue la primera Campaña evangelística Registrada Si pero también Fue al pozo De Jacob Por una Fue al pozo De Jacob Por una Descendió Por una Al pozo De Jacob Pero es que Él descendía Cada noche A ser Guardián De las bodegas Del aceite De su padre Celestial Porque en las Bodegas Del aceite Se nos despierta La sensibilidad Iglesia Para entender Que es el Reino De los cielos Allí no hay Competencia Ni rivalidad Allí te vuelves Equipo Allí te fortaleces Allí te unes A otro Allí sumas No restas Y mucho menos Divides Allí respetas La autoridad Allí sabes Acatar instrucciones Allí sabes Marchar Es un placer Y es un gozo Que seas usado Para lo que te hayan Indicado No te comparas Con nadie No te cuesta Aplaudir El triunfo De otro Aleluya 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 Aplausos 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 Necesitamos Aceite Para ungir Necesitamos Diez candeleros En esta generación Con uno No podremos Subsistir La iglesia Tiene que levantarse Y tiene que tener Una mayor dimensión De unción Para poder Neutralizar La Babilonia Que se infiltra De nuestros días Y eso solo Se logra Siendo guardadores De las bodegas Del aceite Todo trabajo En lo secreto Relucirá En público Porque toda La ciudad Alumbrará Y el templo La casa De Dios Este lugar Mijes Hará que Sea El epicentro De la gloria De Dios Aleluya Porque hay muchos Que han aceptado Viven Siendo Guardadores Del aceite Aplausos Y mi corazón Se va tan bendecido Y tan conmovido Y tan quebrantado Que Dios Me puso O me dio El regalo De recibir Un modelo Hermoso De alguien Que a su corta edad Está dispuesto A ser guardador Del aceite Abrancito Estás por ahí Ven hijo Desde que Empezamos A familiarizarnos Con la dinámica Hemos sido impactados Con los jóvenes Estos muchachitos Hermosos Frescos Tiernos Y los veo Trabajando Concentrados Y mi hijo Me decía Tú has visto Mamá Cómo están En el papel Y en la responsabilidad Y van sujetando El cable Y todos Los de la puerta O sea Uno por lo general Encuentra estas dinámicas En las iglesias Donde Dios Me da el honor De ser invitada Y por lo general Los servidores Pues son los adultos Pero aquí Dios me ha roto El paradigma Y me ha Guau Guau ¿Qué es esto? Aquí empieza Una generación Pequeña A ser levantada A ser edificada A ser construida Aleluya A ser enseñada Que hay que bajar Aceptar Ser guardador Guardián Vigilante Administrador De las bodegas Del aceite Dios te bendiga Hijo A ver Háblanos Saluda a la iglesia Tu iglesia Lo conocen ¿No? Ayer me dijiste Es algo Que me dejó Bendecida Compártelo Con todos Los hermanos Gracias a la pastora Que Dios Le ha dado Un gran don Yo entendí Que Ese arpa Que dejé Colgado En el árbol Yo lo Voy a agarrar Y voy a Tocarlo 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 Aleluya Pues Yo He pasado Muchas etapas Y ella me dijo Que Yo Las etapas Que he pasado Fue mi escuela Y Yo Ella me dijo Que yo ya estoy preparado Y una de las Profesías Que hay en mi vida Es que voy a ir A las naciones Y un día Yo la voy a ver Y voy a decir Yo soy Abraham De acuerdo de mí Gracias Gracias Señor Gracias Gracias Wey Gracias Aleluya Aleluya Gracias Jesús Que tal Si extiende Su mano En esta Hora Extienda Su mano Hacia aquí Adoremos A Dios Señor Gracias Por la vida De Abraham Porque él es tan solo Señor Un sample Una muestra Señor De la unción Que fluye En esta casa Señor Gracias Gracias Por tu amor Y gracias Porque Tú nos has dado El nombramiento Que aunque Aunque Ante los ojos Del mundo De la sociedad Y de los estándares Mi Señor No son relevantes En los cielos Son relevantes En los cielos Señor Señor Se sacuden Señor Gracias 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 Porque igual Que Abraham Tú harás Mi Señor Que en esta casa Todos Todos Sin excepción Ni hombre Ni mujer Ni joven Ni niño Ni personas De la tercera edad Quedarán por fuera De este Nombramiento Oficial Que hoy Julio 14 Del 2019 En esta casa Mi Jez Ministerio Internacional Jesucristo Es el Señor Recibimos Y así que ahora El nombramiento Más importante De todos los tiempos Y de esta generación Toma lugar Ahora empieza Porque su nombre Es nombrado En esta hora Su nombre Es pronunciado En esta hora Desde los cielos Tu nombre Es pronunciado Desde los cielos Gracias Hijo Dios te bendiga Aleluya Aleluya Y como alto Nivel De honor Y de privilegio El cielo El cielo Ha asignado A mi Jez En esta generación En este tiempo Y en esta hora Para ser Los guardadores De las bodegas Del aceite Del Rey De Reyes Y de Señor De señores Aleluya 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 Santo eres Jesús Continúe la adoración Ahí donde está Continúe su adoración A Dios Adórale Adórale A Dios Ahí donde estás Con esto Terminamos Dale tu mejor Adoración Al Señor En esta mañana Aleluya Gracias Dios Gracias Dios Aleluya Aleluya Iglesia Quizás allí Joás Entendió La verdad Que le otorgó El premio mayor El reconocimiento mayor Porque Jehová Es el que paga Allí Entendió Joás Quizás Que no se trataba De él Se trataba De Dios Allí En las bodegas Del aceite Tú entenderás Que no se trata De ti Se trata De él Se trata De él Y es allí Donde el Señor Hará Que la unción Pudra el yugo Que a tu paso Puedas dejar La huella De hijos De Dios Que las palabras Que pronuncie En tu boca Sean las Suficientes Y necesarias Para aliviar Al que no tiene Esperanza Para dar La respuesta Que Dios Trae a través De ti A aquel Que no ve La salida En las bodegas En las bodegas Del aceite El Señor Nos empapa De esa unción Y de esa presencia Y entonces Sin esfuerzo Mayor Hará que Las cuerdas De tus habitaciones Sean extendidas Entonces Entonces traerá El yugo Roto Podrido Desecho De esa aflicción Que te hace creer Que si tan solo Te nombraran Algo mejor Pudieras Prosperar Es allí En las bodegas Del aceite Mientras tú tienes La producción De la unción Que Dios Deposita Y la cuidas Y la administras Y las celas Dios hace Que tus añadiduras Lleguen solas Aleluya Iglesia A celebrar Porque hoy Hemos recibido Un nombramiento Un nombramiento Maravilloso Único Único Hoy somos Guardianes Guardadores Vigilantes 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 De las bodegas Del aceite Vigilantes